Se está desarrollando la actividad convocada por Luisa Linares, que en estos momentos está dirigiendo a la gente. El menor espectáculo es el indicado por el PNB aquí en el Congreso. No es más, pueblo dominicano, que la expresión de una lucha de poder y por el poder, sin importarle el destino del país. Uno gobernó tres periodos y busca un cuarto. El otro goberna dos periodos y quiere un tercero. No hay en esa lucha más nada que no sea una competencia de ambiciones convivenizadas. Sin contenido, sin valores y sin nada que tenga que ver con el interés nacional ni con el directo de los ciudadanos. Quiero decirles para que se entienda claro, nuestra lucha es otra, es diferente, es por principios, es patriótica, es por un país diferente. Dos señores de Donald Trump a enfrentar a cualquiera de los dos jefes de la pasión del PNB. A cualquiera de los dos le vamos a propinar una derrota en forma. ¡Gracias! ¡Luis Presidente! ¡Luis Presidente! ¡Luis Presidente! ¡Luis Presidente! Si por alguna de estas Cámaras llegue el proyecto de reforma constitucional ¡Vamos para ir a la calle de la legislación! ¡Los Presidentes! ¡Vamos lemons electronWhich! ¡Vamos lemons! ¡Vamos lemons! ¡Vamos lemons! Y yo les digo hoy que venga a cumplir mi responsabilidad histórica y quiero que el país cambie la cuenta, que yo lo deseo. Tal cual lo prometieron su equipo de organizadores, Luisa Binader se refirió a los alrededores del Congreso Nacional en una locución bastante escueta, corta, pero sí dejó bien en claro el tema de lo que han planteado algunos expertos durante meses anteriores, de la posibilidad de que en República Dominicana la acumulación y la perpetuación en el poder derive una dictadura. Él asegura además que aunque hay muchos que catalogan que la pugna interna en el partido de la liberación dominicana es lo que le ha dado génesis a esta controversia sobre si se modifica o no la constitución de la República Dominicana, esto de un problema interno ya se ha convertido en un problema que afecta a todo el país. No pudieron ingresar más cerca de la infraestructura que acoge las dos cámaras, que acoge el Congreso Nacional, sin embargo, bastante...